Namaste, somos la invitata de Socias de Ava, la cooperativa de ecología aplicada. Era así una vez que se era un planeta lleno verde de vida, lleno de ecosistemas que consistían en armonía. El cambio es la única constante, económicamente inestable, medioambientalmente preocupante y socialmente impactante. Aprendamos por los hongos, frente a la visión extractiva, estos alimentos que propongo con agricultura regenerativa. Tres cepas y sus setas, que el primero aporta memoria, el segundo defensa, el tercero una larga vida. Superalimentos, motracéuticos, inmunomoduladores y ricos en fibra. Hipócrates lo hacía práctico, que el alimento sea nuestra medicina. De tres fases consta su ciclo. Pequeñas espolas al principio, luego micelio blanquitos, y al final la seta, su protito. Animales y hongos no somos tan diferentes. Nuestra propia energía nos sintetizamos. Oxígeno respiramos constantemente y de lo que hay alrededor nos alimentamos. Si todo lo pueden descomponer, a los árboles conectarlos y los bosques ayudan a proteger, la pregunta es, ¿cómo cultivarlos? ¿Cómo cultivarlos? El ciclo comienza y termina con una seta, su parte reproductiva, lo que sería como una manzana, pero con formas mucho más diversas y de otro reino, el jubi. Tomamos muestras de los montes, para cultivarlos en placas con una gelatina. El misterio es lo blanco, un conjunto de hifas que resulta ser la verdadera estructura del hongo. Estos los salvamos en tubos, y para expandirlos, en líquidos hechos con agua y miel. Estas cepas las sembramos en cereales, que llamamos grano maestro, o gemo. El misterio difiere los granos y coloniza los botes. Cuando están blancos completamente, los circulamos en sustratos ricos en limina y cenurosa, como serrín, café, cartón, en botes y bolsas, que finalmente abrimos para fructificar, como esta vez. Muchas gracias. La naturaleza nos inspira, con un modelo de economía circular. Nuestro sustrato, el suelo fertiliza, y los subproductos nos ayudan a utilizar. Hongos gourmet cultivamos, a los que les gusta la madera. Medicinales también sembramos, para que nos cuiden a su manera. El café usado colonizamos, biomateriales con misterio creamos. Para descomponer plástico, los entrenamos, los granos y sustratos en ollas esterilizamos. Reducimos nuestro impacto, las herramientas las utilizamos, para mantener el impacto, los botes y bolsas limpianos. A restaurantes proponemos una cesta de setas frescas. Para ranel, las deshidratamos, de mil formas os las pintamos. Para creadores y artistas, preparamos el misterio en gran, en placas, botes o bolsitas, para que lo mezclen con las manos. El conocimiento compartimos, nuestras cepas seleccionamos, cursos de cultivo impartimos, y setas y los bosques buscamos. Personas con habilidades diversas, diseñadoras, científicas y maestras. Preparamos nuestras mochilas, y salimos en búsquedas épicas. Seres de la fauna, caminando entre la flora, aprendiendo de la fuma, cooperamos juntas. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.